Calixto Rojas, el famoso locutor muere al intentar cruzar el río Bravo. Él era un famoso locutor nicaragüense quien murió en días recientes al intentar cruzar el río Bravo para llegar a los Estados Unidos. Todo quedó grabado en un preocupante video. Su agonizante muerte quedó grabada en video compartido en redes sociales en donde se puede observar elementos de la Guardia Nacional no reaccionar ante la dramática escena de acuerdo con Agencia del Universal. A través de Twitter el dramático video fue compartido por cientos de usuarios. En las imágenes se ve claramente al hombre ahogarse frente a varias personas. Por si fuera poco el drama aumentó cuando un amigo del nicaragüense que se encontraba agarrado un pilar para no ser llevado por la corriente grita Ayúdenos por favor, ayúdenos, no te rindas, le gritaba Rojas, que luchaba por sacar la cabeza del agua de acuerdo con lo publicado por Agencia del Universal. Desafortunadamente instantes después, el video alrededor de 40 segundos muestra como el hombre se hunde y no vuelve a emerger. Los hechos que fueron reportados por el periodista de Fox News, Brian Jenas, que se encontraba en Eagle Pass, Texas, causaron polémica, pues según el comunicador que intercambió algunas palabras con los guardias, estos le revelaron por qué no actuaron para rescatar al hombre. ¡Gracias! ¡Gracias!